El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ayer un informe anual sobre derechos humanos de 2013 en el que señala que el gobierno de Venezuela continuó tomando acciones para impedir la libertad de expresión y restringir la libertad de prensa. Además, puso en duda la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de abril tras la muerte de Hugo Chávez, destacando las denuncias de uso de recursos públicos y manipulación de votantes. El informe también asegura que el Poder Ejecutivo mantiene un control significativo sobre los otros poderes del Estado, en especial el judicial, que intimida y amaña juicios contra grupos y grupos críticos al gobierno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.